Así como ven, es en este momento la ría de Pontevedra, una imagen en la que la pastera ENCE, ubicada en Lourizán, se lleva parte importante del protagonismo. Pues bien, a pesar de que el plazo que le impuso a la Junta y Costas para dejar la ría era 2018, hoy el plazo se ha alargado en décadas. Lo dice el Ministerio ENCE, seguirá en Pontevedra hasta el año 2073. Una noticia que ha causado un enorme revuelo. La oposición gallega lo ha tildado ya de cacicada y de gestión opaca. El Consejo de Pontevedra dice que pondrá todos los medios para revocar esta prórroga. Por otra parte, ENCE va a invertir más de 60 millones de euros, mantiene 800 empleos en la ciudad y 5.000 en Galicia. La polémica está servida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 60 años le quedan a ENCE en la provincia de Pontevedra. Esta es, sin duda, una de las noticias de este 25 de enero, pero hay más que contar. Galicia tendrá dos bancos públicos de leche materna. Con este anuncio que conocíamos hace solo unos días, nuestra comunidad se convierte en la octava en todo el país que podrá dar este servicio. La primera, que lo hará además con dos centros. Se van a instalar en el Hospital Clínico de Santiago y en el Álvaro Conqueiro de Vigo. La administración prevé que se pondrán en marcha en el mes de marzo. Los bancos de leche materna ayudarán a pequeños hospitalizados en su mejoría. Se aplicarán en prematuros o en pequeños que se han sometido a cirugías. Pero a esta bonita historia le falta un importante detalle, la importancia de los donantes. Hoy dos especialistas nos cuentan cómo van a funcionar esos bancos de leche y les vamos también a pedir su opinión a madres, matronas y asesoras de lactancia. Ya está todo el tiempo en contacto con nuestra piel, siempre es mucho más próximo y luego aparte la leche está diseñada por nuestro cuerpo para ellos. Con el paso del tiempo ya se verá que va a haber otros recién nacidos, no tienen por qué ser prematuros, que van a necesitar leche de donante. De una medida mucho más eficaz por parte del gobierno, en lugar de crear bancos de leche, es ampliar la baja de maternidad. La calidad de otra leche la que producen nuestros ganaderos determina en buena medida el precio al que se la compran las industrias. No se trata de algo subjetivo, sino de una calidad que se establece en base a parámetros que establece un laboratorio. Este laboratorio se llama Ligal y además de análisis de calidad garantiza nuestra seguridad alimentaria. Nos hemos dado una vuelta por sus instalaciones para conocer cómo funciona. El 100% de la leche producida en Galicia pasa por aquí. Estamos en el Ligal, el laboratorio en el que se analizan las condiciones higiénicas de la leche para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Pero también se analiza su calidad para determinar el precio. Parámetros como la concentración de proteínas o ácidos grasos harán que el litro de leche sea mejor o peor pagado por las industrias. Es un producto que está muy, muy controlado y por lo tanto la calidad es muy buena. Diría con un sobresaínte, porque estamos hablando de más de 92%. Las exportaciones cumplen de continuo los parámetros de exigente regulamento comunitario. Imagínense una máquina perforadora de 500 metros de longitud, 2.000 toneladas de peso y 22 millones de euros de coste. Pues esa supertuneladora existe y está llamada a ser la gran esperanza del ave gallego. Lucía Vidal, buenas tardes. Si eso de 500 metros de longitud no suena tan fuerte, pero si decimos una máquina de medio kilómetro, pues parece una pasada. Pero sí, efectivamente Gladys existe, es una tuneladora única en España que permitirá, o eso dice Fomento, adelantar tiempos y concluir los seis kilómetros de los túneles entre Campo Becerros y Vilariño en torno al mes de agosto. Ana Pastor visitaba hoy las obras del tren de alta velocidad en este punto. 2018 es el plazo al que hoy se ha comprometido la ministra para la llegada del ave a Ourense. Según la responsable de Infraestructuras, el próximo trimestre estarán solucionados además los problemas del último tramo pendiente de licitación, el que unirá Tabo Adela con la capital orensana. Hablando de plazos que se acaban, es otra de las imágenes del día, terminó el tiempo del campamento en San Caetano. Este lunes el cerco ha vuelto a faenar por pura necesidad, no porque los acuerdos alcanzados satisfagan al completo sus necesidades. De hecho, parte de la flota ha salido al mar con pancartas que rezaban por un reparto justo. El actual sistema, como saben, deja a muchos barcos sin cuota de captura para poder acabar las campañas. Tres meses de paro que llegan a su forzoso fin, mientras sus mujeres en tierra avisan de que continuarán luchando la batalla que ellos empezaron. Vimos a trabajar porque hay necesidad, hay necesidad de muchas familias, de los mariñeiros, teñen que levar de comer para casa, nos tenemos que pagar los bancos, tenemos que salir obligados. No nos salimos porque queremos, porque gañáramos algo. En la casa también no hacemos nada, en los pueblos o ambiente no hay, o sea, niña xetas a la calle, cartos no hay. Tercer día ya de búsqueda sin resultados en Aguas de Ferrol, donde este sábado un joven de 28 años era arrastrado por un golpe de mar. Sergio estaba recogiendo percebes en Lovadif, entre Doniños y San Xurxo, en una zona de acantilados. Él y su hermano Oscar fueron golpeados por una ola. Oscar consiguió agarrarse a las rocas mientras perdía de vista a Sergio. El mal estado del mar está complicando las tareas, una jornada más los buzos no se han podido sumergir. Enseguida nos ponemos en contacto con los bomberos de Ferrol para que nos cuenten la última hora del operativo y repasamos las últimas vidas que se han quedado enganchadas al mar para siempre. Esta mujer que ven es la madre de Jimmy. Hoy ha comenzado en Madrid el juicio por el caso de la muerte del ultra del deportivo Francisco Javier Romero. El testigo protegido ha corroborado ante el juez su versión del asesinato. Su dedo señala como responsables de lo ocurrido al enjuiciado, menor de edad y único imputado por homicidio, para quien el fiscal pide ocho años de internamiento y tres de libertad vigilada, pero también ha señalado a otros cuatro miembros del frente atlético que en su día fueron excarcelados. La defensa del único acusado arremetido contra este testimonio será la circunstancia de que el testigo protegido estaba junto al grupo agresor cuando pasó todo. De hecho, está imputado también, aunque por riña tumultuaria. Tiró a su hija de 17 meses por la ventana en medio de una discusión con su pareja y madre de la criatura. Ha sido detenido. El hombre de 30 años está acusado de un doble intento de homicidio. Los hechos han ocurrido de madrugada en Vitoria. La niña está ingresada en la unidad de cuidados intensivos con numerosas fracturas. Una de las vecinas que vive enfrente pensó que se trataba al principio de un muñeco cuando vio al bebé tendido en el suelo. Mientras ellos seguían a gritos, llamó alarmada a la policía. La madre de la pequeña tiene 18 años. Sus heridas no revisten gravedad. Él intentó autolesionarse. Todavía se sacuden a estas horas en susto tras ese terremoto de magnitud 6,3 que ha afectado a Andalucía, principalmente a la provincia de Málaga y también a Melilla. Zona sensible a los eísmos. Hay 26 heridos en la ciudad autónoma. En la localidad marroquí de Alucemas ha muerto un niño de 12 años tras sufrir un ataque de pánico y después un paro cardíaco. A lo largo de la jornada se han producido casi 60 réplicas y muchos daños materiales. Los colegios han cerrado sus puertas en territorio merillense. Se han cortado también las comunicaciones telefónicas y el suministro eléctrico. Los vecinos aseguran que los edificios se movían como si fuesen de mantequilla. Sergio, 28 años, estaba recogiendo Percebes la mañana de este sábado en Lobadiz, entre la costa ferrolana, entre Doniños y Sanxurcio, una zona de acantilados. Fue arrastrado por una ola con él, su hermano Oscar, que tuvo más suerte porque quedó atrapado entre las rocas y consiguió ponerse a salvo. Desde entonces, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y Salvamento Marítimo lo buscan sin cesar. El mal estado del mar está complicando las tareas de búsqueda y los buzos no han podido sumergirse. La policía local pide a los curiosos que no se acerquen al lugar porque están entorpeciendo los trabajos. La idea era meterse al mar, pero bueno, nos va a ser imposible hoy también. Hay varios entrantes donde, bueno, podría haber la posibilidad de que quedase allí aprisionado. Hoy es peligrosísimo bajar por los acantilados. Solamente puede ser gente que esté bien preparada y con el material y el equipo adecuado. Hoy está peligrosísimo todo esto. A lo mejor nos lo encontramos, lo saca al mar en un golpe y nos lo encontramos en la playa o en cualquiera de los acantilados. Pero bueno, ya es el tercer día. A veces los lleva afuera, otras veces los saca a la playa, pero sería el primer día. Nos queda la esperanza de que esté en algún recoveco metido en alguna grieta o metido en alguna de estas cuevas que pueda haber aquí en la zona. Son ya tres días los que lleva en marcha este dispositivo. Está lo que decía esta mañana Santiago Troitiño y precisamente a él queremos preguntarle cómo ha terminado hoy esta jornada. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha terminado una jornada, nueva jornada muy dura, la tercera. ¿Hay novedades en la búsqueda de este desaparecido? Pues no, desgraciadamente no tenemos noticias ni novedades. Todo sigue exactamente igual que el primer día. El tiempo está complicando mucho la situación del mar. Estuvo todo el día hoy muy complicado, unas mareas muy complicadas y a los buzos del Geas les fue imposible sumergirse y bueno, hicimos toda la búsqueda a través de los acantilados y en las zonas de playa y en las zonas cercanas, pero nada, sin éxito. Habláis de la importancia de que se puedan sumergir esos buzos por la orografía de la zona, porque hay posibilidades de que el desaparecido se encuentre cerca, ¿no? Bueno, sí, sabemos que es una zona que tiene grutas y es una zona que tiene, pues bueno, algunos recovecos donde podría quedar, pero bueno, es una posibilidad igual que otras. Quiero decir que, bueno, que no hay una certeza que vaya a estar allí. ¿Qué dispositivo vais a desplegar mañana? ¿Se empiezan a eliminar, pues, fuerzas o se mantiene todavía esa intensidad? Sí, no, a partir del tercer día, que ya es mañana, normalmente se rebaja la búsqueda y entonces lo que vamos a hacer es una búsqueda de menor nivel en la zona de playas, principalmente en las tres playas, Lobadiz, San Jorge y Doniños. Vamos a hacer dos grupos, uno por la mañana y otro por la tarde y vamos a registrar esas zonas, con la posibilidad de que, bueno, pues tengamos un golpe de suerte y de que lo saque el mar y lo lleve hacia esas zonas. Santiago, veíamos antes en las imágenes que se están acercando personas a la zona. Yo entiendo que le recomendáis, sobre todo, que no entorpezcan vuestro trabajo, ¿no? Sí, bueno, no solamente eso. Estos días, sobre todo hoy, con la lluvia que ha caído, la zona está peligrosísima, está muy resbaladiza, muy buena intención, quiere acercarse a ayudar, pero bueno, se ponen en peligro y ponen en peligro, claro, a los grupos operativos. Claro, estamos viendo las imágenes, haznos una fotografía de cómo es la zona, es una zona muy escarpada, ¿no? Sí, sí, es una zona muy complicada, muy escarpada, con, bueno, no son acantilados muy altos, pero sí con mucha pendiente, es una zona de rocas muy resbaladiza cuando llueve, es una zona compleja, muy compleja. Santiago, hemos visto por unas imágenes que parece que ha estado por allí, también familiares y amigos, yo no sé qué servicios se les prestan desde este dispositivo de búsqueda, se les aconseja, se les intenta tranquilizar en todo lo imposible. Bueno, claro, imagínate, todos estos días estuvieron, pues bueno, la familia, tanto la mujer como familiares cercanos, y bueno, joder, pues nosotros tratamos de darles el mayor consuelo que podemos y bueno, tratar de mantener la esperanza, no lo sé, estamos allí con ellos, les hemos puesto, hoy teníamos unas carpas porque llovía, teníamos una para ellos, otra para los grupos operativos, y bueno, siempre los teníamos atendidos. Santiago Toitiño, gracias por darnos esta última hora en Más de Contar, y gracias como siempre por vuestro trabajo, que en muchas ocasiones no es precisamente grato. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Como ven, ya son varios los accidentes de este tipo, en lo poco que además que llevamos de año, la orografía de la costa gallega, la ocupación de muchos de los desaparecidos, que se dedican a peligrosas profesiones, en este caso un Percebeiro unido a un estado del mar, muchas veces batido por los frecuentes temporales, hacen un auténtico caldo de cultivo propicio para siniestros, que casi nunca terminan con final feliz. Vamos a hacer un repaso por algunos de ellos, Lucía. Sí, uno de los más terribles que vienen a nuestra memoria, y que recordamos de hecho hace solo unos días, porque se cumplía el segundo aniversario, fue el de Meirás, el del faro de Meirás, en Baldoviño. Tres miembros de la misma familia, la familia Bedoya, eran sepultados por dos olas de 10 metros, el Día de Reyes de 2014. A Juan, a su hija Patricia y a su cuñado Rodrigo. Curiosamente, estaban participando en un homenaje póstumo a su abuelo, fallecido 20 días antes, y cuyas cenizas habían sido arrojadas al mar en este punto. Un drama que coincidió con un récord histórico. Ese día, Galicia registró el peor oleaje de los últimos 15 años. En la boya de Cabo Silleiro, puertos del Estado, midió ondas de 20 metros de altura, el equivalente a un edificio de siete plantas. Una zona esta que los propios vecinos consideran como muy traicionera y donde el mar se ha tragado numerosas vidas en las últimas décadas. Otro de los puntos negros es Fisterra. Denis Paul, un peregrino francés, desaparecía a finales del año pasado. Un vecino que paseaba por la playa de Orrostro con su perro encontró unas botas y una mochila. Dentro, la documentación y un teléfono móvil con la batería cargada. Alertó al 112 y ahí empezó la búsqueda, con expectativas poco alentadoras debido al estado del mar. Sospechan que podría haberse dado un baño y que fue engullido por el mar hasta ahogarse. Había fuerte oleaje en aquella jornada. Se da la casualidad de que el caminante galo de 48 años era originario de una localidad de la Bretaña llamada Finisterre. Y solo dos meses antes de ese episodio, en octubre y en ese mismo lugar, al pie del faro del fin del mundo, se le perdía la pista a un policía nacional, Adrián Ruiz, un joven de 25 años del Ayuntamiento Madrileño de Fuenlabrada, que llegó a Galicia haciendo el camino en solitario desde el País Vasco. Su mochila fue localizada en los acantilados. Las posibilidades de encontrarlo también esta vez eran remotas. Según Protección Civil, las probabilidades de caer al mar en esta zona, y sobre todo de noche, son muy elevadas. Además, añadía el problema del fuerte viento que soplaba. Mantenerse en pie era muy difícil. Finalmente, su cadáver fue hallado por una patrullera de la Guardia Civil. En poco más de un lustro, la costa finsterrana ha visto desaparecer a una decena de personas. Siete de ellas estaban de visita en la localidad, lo que hace pensar en el desconocimiento que tenían del peligro que suponen sus acantilados. 1 de febrero de 2014, Ayuntamiento Lucense de Foz, playa de Arrapadoira. Andrés, de solo 15 años, paseaba en bicicleta con un amigo un día de temporal, un día de esos en los que hay que quedarse en casa. Al chaval se lo llevó por delante una ola. Los equipos de búsqueda encontraron una bici y una de sus zapatillas. Los buzos hallaron también la gorra de su amigo, que consiguió salvarse y fue trasladado con síntomas de hipotermia al hospital. Un temporal que destrozó, seguro que lo recuerdan muchos, varios tramos del paseo marítimo de Acoruña. Parolas, bancos, el interior de una discoteca, fueron pasto de la virulencia del mar. Coches que estaban aparcados fueron arrastrados, daños en Cariño, en Camariñas y en la propia costa de Lugo. Era la cuarta alerta roja en las costas gallegas en 30 días y nunca más supimos de Andrés. 2014 fue sin duda un año fatídico. En enero, un pescador de 70 años desaparecía en aguas de Corrubedo, en el municipio Coruñés de Ribeira. Había salido de casa la tarde de un viernes para practicar pesca deportiva. Iba con su perro. El animal regresó solo al domicilio de noche. Su mujer puso la denuncia el sábado por la mañana al no tener noticias de él. Apareció la mochila con la que solía ir a pescar, pero nada más. Varios días después, sus propios hijos que participaban en las tareas de búsqueda encontraban su cuerpo sin vida en un área rocosa de Ocorgo, en el otro extremo de la playa, donde había sido visto por última vez en un lugar derrompiente, avistaron el cadáver tras un golpe de mar. Y el caso más reciente, el pasado día 20, un hombre avistaba desde la carretera un objeto flotando en aguas de Bayona. Al sospechar que se podía tratar de una persona, llamó a emergencias. Efectivamente, era el cadáver de un ser humano, el de un joven de 31 años, desaparecido el 9 de enero y sobre cuya ausencia había advertido una mujer de Vigo. Para dar con su identidad, hubo que esperar a la autopsia porque el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Llevaba varios días en el mar. Pudo ser una muerte accidental o natural. En su caso, no portaba ningún tipo de documentación. Llevaba una saqueta de red como las que emplean los perseguidos. En lo laboral ha sido una protesta intensa y hoy han regresado al mar. Los barcos del cerco gallego vuelven a faenar después de casi tres meses amarrados. Los marineros del cerco han regresado al trabajo tras una huelga que los ha mantenido en tierra 95 días. Un paro que se hizo con una meta eliminar el reparto de cuotas por histórico. Es un sistema que al 80% del sector les impide pescar lo suficiente para mantenerse. Por ahora se mantiene ese sistema pero al menos les han garantizado un mínimo de cuota a todos los barcos. Por eso vuelven porque se han dado pasos adelante pero sobre todo porque necesitan trabajar. Calculan que en estos tres meses de huelga cada marinero ha perdido unos 6.000 euros. Vuelven con ganas. Nos hacía mucha falta empezar. Sí, pero se nota que el ambiente no está para celebraciones. El suyo es un regreso agridulce por las secuelas que les han dejado estos tres meses de huelga. Pero sobre todo porque el futuro sigue siendo incierto. Marcos es el patrón del Sazón, un barco que pertenece al grupo de los más castigados por el reparto en función de históricos. A él le correspondía una cuota cero, es decir, no podía trabajar. A los barcos como el suyo la Junta les ha garantizado ahora un mínimo de cuota pero sigue siendo insuficiente. No hay un paso adiante por la suya parte porque reconhecieron que si hay un problema muy grande pero que no nos resolve apenas nada. Ningún barco ten cuota suficiente, facía falta cinco veces más de cuota. A la situación crítica que venían arrastrando se unen las pérdidas de casi 100 días sin salir al mar. Vimos a traballar porque hay necesidad, hay necesidad de moitas familias, de dos mariñeiros, teñen que levar de comer para casa, nos tenemos que pagar los bancos, tenemos que responder ante todo el mundo, tenemos que salir obligados, no salimos porque queremos porque ganáramos algo. Na casa también no hacemos nada, nos pueblos o ambiente ni hay xentes a la calle, cartos no hay. La urgencia económica les ha empujado a los barcos pero no han abandonado la guerra. Ganamos unión e homen algo fixos entonces seguiremos loitando ahora loitarán as mulleres que le toca o paso delas. Su lucha continúa. Protestas en el sector primario como ven en este caso los marineros del cerco en el mar pero también estos días hemos visto en las últimas semanas e incluso meses protestas de otra parte del sector primario como son los ganaderos del sector lácteo no ven como repercute en sus granjas lo que ha subido la leche en el lineal pues bien a veces también sale una ayuda por parte de la tecnología lo que van a ver es una nueva aplicación que les va a ayudar les vamos a explicar ahora cómo esto que nos anuncian en el vídeo que está a punto de nacer se llama Musi y es una aplicación para explotaciones lácteas busca hacer más fácil las labores del ganadero en el día a día además se trata de un proyecto premiado por la fundación telefónica en su programa Think Big dice su autor que quiere hacer menos esclava a la profesión de ganadero gracias a las nuevas tecnologías que es lo suyo pues bien el creador de esa aplicación de Musi está hoy más que contar y él se llama Danilo Linares Danilo ¿qué tal? muy buenas tardes o primero eres de familia gandeira tipo a volcar o teu talento como enseñero en telecomunicación seres ¿no? sí en un aplicación como Musi o de donde xurde esta idea no a verdad no son de familia gandeira xurdeo de casualidad estaba estudiando e un compañero pues esos pais que sé que son gandeiros fue o que me dixo que tiñan un problema que algunas veces que se confundían e igual ordeñaban a vaca enferma e que traían moitos problemas si podía diseñar algo para axudarles para alertarlos que entendo que falamos esto é un aplicación que se vai ter que se vai dirixir a explotacións con un número determinado de cabezas de gando o pode usar la calquera no, en principio pode usar la calquera o que pasa que las grandes explotacións sí que xa abogón por outras solucións máis máis complexas e máis caras pero nos queremos pillar un pouco pois o mercado destas explotacións que igual non poden invertir 25 ou 30 mil euros en solucións máis caras e xurdees aunque non tanto pois que sí que poden levar os seus datos e controlar un pouco mellor a súa explotación claro solucións adiantadas o tema de vacas que estén medicadas falonos un poquinho de pa que vai a valer Musi sí, comenzar comenzamos como eso era simplemente unha aplicación que cando detectara o gandeiro igual que o marcan en cartós que marcara si tiñen algún tipo de enfermidade e cando entrara na sala de ordeño que nunha tablet ou nun móvil e pitara e avisara de que tiñase enfermidade pero despois co tempo empezamos a investigar e estamos realmente elevando moitos máis millores para aportar moito máis os gandeiros claro en que momento se atopa agora mesmo Musi pode empregala alguén e ainda estades facendo desenvolvemento non, estamos facendo desenvolvemento hai un pequeno prototipo que se instalo xeas veces na casa do meu compañero para facer provas pero estamos porque non queremos sacar nada do mercado hasta que teñamos unha versión moi sólida e con moitas ventaxes para que realmente enganchalos desde o primeiro momento claro decías facer ya vida máis sinxela aqueles que teñen un traballo moi duro que te están a transmitir este contacto que estás dendo con mundo do lácteo eso é algo que buscamos fundamentalmente que sea algo moi visual sobre todo eu creo que ao leválo unha tableta un dispositivo táctil xeas moito máis enxelo para eles que non un ordenador e ademais hai esa versatilidade de estar en toda a randeiría en calcar momento ver os datos ou controlar se unha vaca está enferma claro decides neste vídeo que é un contacto directo como se vai a levar o mundo grandeiro con esto das tablets dos móviles ou temos moitos persuizos eu creo que non creo que si que moitas veces seguimos pensando que o grandeiro é alguén que non está que a tecnologia pero eu creo que eso está quedando nas generacións máis atrasadas que cada vez hai máis xente nova hai xente que ten carreiras e que sigue con negocios dos paises que está moi preparada que si que ve os datos controla un pouco todo e que realmente quer dar ese salto de calidad para competir cos países de fora da Unión Europea Claro, dicías que se estraga moito leite en ocasión por non separar as vacas que están recibiendo un tratamento Claro, eso dicía o meu compañero imagínate que por un erro pequeno de uns 5 segundos que non te desconta pois contaminas todo o leite de 2 días eso carrega che perdelo multas que che veñan contra a sanidad aunque non pase eso que igual nas explotaciones máis grandes xicas apartan e ten as mires controladas tamén ter todos os datos a poder visualizarlos se non sabe realmente que é o que pasa no teu negocio é imposible que cambies e avances Claro, ti que estás ahora en contato ves receptivos estás traballando na granxa un pouco da que xurdiu a idea pero estás tendo algún feedback? Sí, estuve un defeito con a veterinária que me levou a moitos grandeiros e con eles moi ben con eses grandeiros polo menos meus receptivos todos sempre te encontros alguén que claro igual non ten a idea que ande a xar de granxa e dice vou me jubilar en x anos non vou cambiar agora polo que me queda pero a maioría sí que eu creo que están receptivos e realmente queren evolucionar porque canto menos tempo tean na granxa e máis poden estar manexando datos e traballo igual non sei se existen esto das comunicacións para as granxas neste caso de Leite algo similar no mercado sí que hai varias cousas similares por ejemplo hai robots que xa simplemente fan eles todos xa detecta entran ordeñas danlle eso pienso e todo e pois hai outras tamén alternativas outras grandes empresas que sí que fan cousas similares e que te obligan a ter un ordenador sempre conectado e ir a la oficina pero son alternativas realmente moi caras é un pouco que pegan algo de monopolio sempre te obligan a contratar todo con eles todos os aparellos todo ten que ser pasar por eles e igual aos sete anos igual se perdes un dos taxos ou tal se dicen que xa tens que cambiar o sistema novo e si que tens que volver a fazer un gran desembolso non creo que todas as explotacións poden invertir 30 mil euros claro estás me dicindo é que en Musi vai a irse colar nun nicho de mercado e vai a ofrecer unha opción máis económica non? sí nos intentamos os puntos fortes que seja o prezo a interfaz gráfica que seja moi visual e aportar un pouco a movilidade que quizás un veterinario pode atarte desde a oficina cargando aí datos ou gandeiro medio chamalo por teléfono e apuntar todo en folios que se poden perder dicíamos dicíamos o comezo de máis que contar Musi se despertou o interés dunha gran empresa como é a Fundación Telefónica dunha gran fundación que che está a aportar eso que Telefónica dixera este proxecto no seu plan de achegarse un pouco máis ao sector primario pode ser unha boa idea Si, é verdad que aí foi bastante casualidade porque non esperábamos moito porque ao final estábamos a falar de vacas no centro de Madrid pero Telefónica gustou e moito e puidamos chegar hasta o final e bueno moita formación moitos cursos ademais tamén estamos en Open Future en Santiago e ao final aprendes moitas cousas que nunha universidade non podes aprender entón xudas che a desarrollar a idea unha empresa e leválo a cabo e tens moitos contatos que o día de mañá xe que che poden moito Claro, acolle nun xeito como foi falar no centro de Madrid para tanta xente contra xe supoño desta xestión do mundo lácteo Si, a verdad que é un tema que eu creo que a xente que sobre todo que está menos acostumbrada que echa moita atención e que interesa moito Cando falas un pouco delas pois sí que se pone a pensar e falles moita incluso gracia porque claro para eles moitas veces queda moi alejado esto E a xestión dun negocio máis en dúvida Claro, ao final Danilo vas nos dicir un plazo para que un plazo para ver músi xa en funcionamento Pois ahora mismo estamos con dos prototipos o máis básico e un máis máis complexo que estou acabando de desarrollarlo Como dixemos hoxe en Santiago esperamos que por abril tere unha pequena beta precomercial que probarei cos gandeiros ou cos que fonfalar e os que xe pedín opinión aí les me recomendaron para realmente afinar o producto antes de que podamos sacar nada en firma ao mercado Pois Danilo honor a boa polo teu traballo especialmente por ese interese que despertaxe na Fundación Telefónica que te axude claro Moito gracias Grazas por estar aquí Boas noites Nos vamos seguir falando de leite de leite 100% galego e para que vexan a calidade do leite que chega a nosa casa nos en máis que contar entramos nun laboratorio moi especial chamase legal e ali analízase hasta o último componente que ten o leite para que para ver se é seguro e tamén para garantizar a máxima calidade para que vexan a selectividade do leite Toda la leche producida en Galicia que llega a sus casas ha sido analizada en este laboratorio Actualmente temos no entorno de 12 muestras por explotación de mes que prácticamente o 100% do leite de Galicia está controlado Examinan 11.000 muestras diarias é o maior centro de sus características en territorio español A nosa entidade jurídica e de asociación sin ánimo de lucro non somos un reflexo do que o próprio sector lácteo temos o 50% máis da producción e o 50% máis da industria As asociaciones de ganaderos envían aquí as muestras de las vacas incluídas en programas de mejora de la raza Principalmente enfocado a mellora cinética La industria envía as suyas para controlar a calidad de lo que está comprando e así marcar un precio en función de ciertos parámetros Grasa proteína extracto seco en algún caso e despoiso que a calidad de que echamos insiénico sanitario Pero tanto industria como productores tienen además un objetivo en común garantizar la seguridad alimentaria El proceso empieza aquí Este robot clasifica las muestras y las identifica con un código de barras A continuación llegan los análisis de condiciones higiénicas Las vacas se ponen antibióticos Tienen que esperar un periodo de supresión para entregar el leite Pequeñas cantidades de leche se vierten sobre las celdas de estas placas Se las deja incubar Si hay antibiótico la bacteria no puede reducir el colorante y la placa queda del mismo color El último paso es un equipo que se llama Conbifos Determina las células somáticas Un indicativo de posible existencia o no de mamitis entre otras cosas Esta pantalla con todos sus indicadores en verde nos indica que todo funciona correctamente Chequea de forma periódica las máquinas para garantizar el proceso Un sistema totalmente automatizado y perfectamente engranado Un proceso que la leche gallega supera con buena nota Diría con sobresaínte porque estamos hablando de más del 92% Las explotaciones cumplen de continuo los parámetros de exigente regulamento comunitario La calidad es muy buena Ellas son las alumnas aventajadas de la asignatura de la excelencia Paramos solo unos minutos A la vuelta ponemos en orden todos los argumentos del día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!